Hola, bienvenido a Swimwear Colors. Suscríbete y activa las notificaciones. Puedes encontrar información adicional de estas finas prendas de ropa en la caja de comentarios. En el video de hoy, te presentamos un hermoso conjunto llamado Oasis Babby, confeccionado por Lulifama. En tu smartphone, puedes hacer zoom en el video para ver detalles más finos de la confección y materiales utilizados. Oasis Babby, confeccionado por Lulifama. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Cariños a todos, Swimwear Colors.